Venga señores, por favor, vayan ocupando su sitio y bienvenidos a la casa de la diversión Hoy toca noche de chill, noche familiar, aquí todos reunidos Me estoy planteando seriamente una cosa Los viernes traer un vídeo de preguntas y respuestas, viernes siguiente un blog Y el siguiente preguntas y respuestas y así sucesivamente Intercalando, intergaláctico Venga zorreti, venga paz aquí, voy a cerrar la puerta Os juro por mi hermosa calva que no es porque no tenga ideas De verdad que el otro vídeo lo disfruté mucho y me apetece repetir Preguntas y respuestas, bienvenidos Si queréis participar en este tipo de vídeos con una pregunta inquietante Échate un seguimiento, ahí, échatelo Sin más dilación comenzamos con el capítulo número 2 de Padre Zorro Responde El zorrete Carlos Osorno Velázquez, me acabo de romper un ojo Pregunta lo siguiente, ¿qué te hubiera gustado ser en vez de youtuber? Pero si ser youtuber es un sueño, si supuestamente no trabajamos Y yo mucho menos, ¿por qué? Porque no creo contenido propio, contenido de valor Si no hubiera sido youtuber, que es que todavía se me hace raro, ¿no? Hacerme la idea de que soy un youtuber profesional Yo, con esta cara, señoría ¿Qué me hubiese gustado ser? Yo era el típico niño que, por ejemplo, salió Jurassic Park Pues yo quería ser paleontólogo Pero es que de verdad que quería buscar el Triceratops Le quería encontrar, le quería para casa Después, a lo mejor, salía una película de cazas Independence Day, salían los cazas, los F-18 Y yo, pues piloto de caza me cuadra, ¿eh? Me está gustando bastante Después tuve mi etapa de futbolista Y después, pues yo qué sé, acabé siendo youtuber Si tuviera que quedarme con una de esas tres opciones Diría que lo de ser piloto de caza Es lo que más me llamaba, ¿eh? Está todo loco El Zorrete Jones, guión bajo, 98 Pregunta lo siguiente ¿Cómo era el asier de la adolescencia? ¿Era un empollón, un Juan Faro o el amigo gracioso? Buena pregunta El empollón, desde luego que no Pero ya te lo digo yo, desde ya Un desastre, auténtico Es que no te lo puedes ni imaginar Era incapaz de prestar atención Yo me ponía delante de la profesora y tenía El mono de los platillos Aquí metido, pero uno no 27 Todos ahí con la sinfonía Yo de verdad que me quedaba toda la clase Haciendo así a la profesora Que alguna vez incluso decía Asier Sí, me llamo Asier, ¿vale? Asier todo el rato me mira Y está así como afirmando con la cabeza Pero yo en sus ojos percibo Que no se está enterando de nada Y yo, pues esta es lo cierto Yo estoy en Sagitario Desde luego que empollón no Era más tirando a Juan Faro Porque tampoco voy a decir que fuera gracioso Porque está feo, ¿no? Autoproclamarse gracioso En todo caso yo diría que soy simpático Yo me veo y digo Yo a este hombre no le doy un dislike Por simpático Aún así me los da Hijos de Puta El que es Mahometano Entonces me quedo con una versión Muy reducida De la leyenda de Juan Faro Porque sí que es verdad Que yo fui un poco precoz Para todo Para los besitos El culete Bueno, 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 bueno Para todo ¿Vale? Yo era un poco adelantado a mi época Porque le saqué como dos o tres años A todos mis amigos En todo Que no es por tirarme el triple Que igual eran ellos Que eran muy malos Pero ahí está Dos o tres años De adelanto a todos Santos paquetes que eran El zorrete Nacho Safe O Nacho Safe Pregunta lo siguiente Pico Revelanos que tienes Entre las viernas Saca el monstrenco A pasear Señores Que nos van a capar el vídeo Nos van a congelar Vamos a ver Os explico un poco Muchos de vosotros no me seguís en Instagram Entonces por lo cual Os estáis perdiendo Un buen only picos Yo suelo entrenar en mallas Y muchos zorretes Siempre zorretes Hijitas nunca Siempre zorretes Me suelen contestar Cuando se marca ahí La buena merienda Me suelen decir Que bueno Que parece que hay una buena merienda Porque se me marca con las mallas Yo soy una persona mayor Adulta ya Y está feo con mi edad Pues presumir de esto Pero yo creo que hay ciertas obviedades Que bueno Tampoco podemos esconder Sale una buena merienda Se dice Y tampoco hay que enfadarse A lo que voy Que muchos zorretes Tienen fijación En cuando se me marca el paquete En alguna historia Y me lo tienen que hacer saber Y bueno Hace poco Subí una historia Haciendo una cargada Y en la cargada Tú tienes que llevar la barra Pegar a los muslos Y extenderte Con ella muy pegada Y bueno Pues me volé Me voló Y voló Los cataplines Y claro Tú las historias de Instagram Las puedes parar Y te quedas con la imagen congelada ¿No? Pues entonces Algún zorrete Pues paró la imagen Dijo ¿Qué cojones es eso? Me la mandó Y me pidió explicaciones Me dijo ¿Qué te pasa ahí papá zorro? Estás perdiendo dinero Métete al no por Entonces pues bueno Esto es lo que ocurre Ahora te voy a decir una cosa Ninguna hijita me ha dicho nada Las hijitas son muy educadas O no se fijan O no les interesa Pero no me dicen nada Ahora los zorretes Tenéis una fijación En los paquetes En las mediendas De los demás A mí todos zorretes Entonces como respuesta Con mi máxima sinceridad Sin ser un falso humilde Diré que sí Hay buena merienda Pero es que Es que socialmente Está mal visto Decir esto Y a mí me parece una estupidez Porque mira Tú coges La media de tu país Imagínate 15 Tú tienes 19 Que es un ejemplo Que no digo que yo tenga 19 Tú por lo que sea Tienes 19 Pues hombre Yo creo que puedes decir Que tienes una buena merienda ¿No? Si 15 es el promedio O es la media Tú tienes 4 centímetros más Yo creo que esa persona Puede decir Que tiene buena merienda Ahora bien Que lo dice Le van a congelar Le van a cancelar Pero porque vivimos En una sociedad En la que hay que ser Falso humilde Que no puedes decir Las cosas como son A mí me viene una bella dama Con unas buenas merluzas Y me dice La verdad es que tengo Unas buenas merluzas Pues Ojalá Pues si las tiene Las tiene ¿No? Pues yo que sé Pero que no se puede presumir Los chicos no pueden presumir De merienda He respondido a vuestra pregunta No te importaba nada La hijita zorrita Esther Pampi Pregunta lo siguiente ¿Qué crees que es? Lo que más has mejorado Y más te ha costado De cuando eras joven Ahora O sea Que ya no soy joven Mira que te congelo Es que te congelo Sin duda Lo que más he mejorado Y a la vez Lo que más me ha costado Ha sido Sentirme como libre ¿No? No depender de nadie Sentir que soy feliz Yo solo Sí que es verdad Que la buena compañía Mejora las circunstancias Pero Digamos que Enfrentarme Que a muchas personas Les cuesta enfrentarse A la soledad Pues yo me puedo enfrentar A la máxima soledad Sin ningún tipo de problema A mí me puedes dejar Solo mucho tiempo Sin vida social Que yo sigo ahí Bastante feliz Dice yo es que soy un motivado Entonces diría que en el plano emocional Ser autosuficiente Si bien soy una persona Bastante cariñosa Y bastante cálida Pero soy autosuficiente En cuanto a emociones Soy un muerto en vida Y me echas ahí en una esquina Y yo sigo vivo El ferretevalenciaga.pablo Pregunta lo siguiente Por estar en las redes Ligas más Con buenas Y bellas Damiselas Os encantan Este tipo de preguntas Estáis todos locos Siempre dinero Y siempre bellas damas No os importa más En la vida Señores Yo diría que parecido Y te voy a explicar Por qué Ahora Tengo más visibilidad En las redes ¿Vale? Que puede parecer una ventaja Pero Antes Tenía muchísima más vida social Salía de fiesta Muchísimo más Entonces digamos Que eso lo he dejado de hacer Pero en cambio Tengo más visibilidad Entonces Las gallinas que entran No estoy llamando gallinas A las mujeres Es un refrán Espérate que me congelan Las gallinas que entran Por las que salen He perdido Pues eso La capacidad De ligar Porque antes salía Los jueves Los viernes Los sábados Y venga vamos Todo el verano Pero en cambio He ganado visibilidad En las redes Que bueno Por Instagram Pues bueno No hago lo de los fuegos No hay que hacer lo de los fuegos Pero en Instagram Pues obviamente Tiene ciertas ventajas ¿No? ¿Qué os voy a decir? Que no sepáis Señores Entonces pues eso Las gallinas que entran Por las que salen Me dan a canteras El zorrete Jaiyueca Guión bajo 19 Pregunta lo siguiente ¿Cómo haces Cuando producción Te echa el móvil? Me ha encantado Me hace mucha ilusión Explicar esto Y es una chorrada Porque es algo Con la edición ¿No? Pero mira Te lo voy a hacer Yo normalmente En un vídeo Estoy hablando ¿No? Y de repente hago Producción Échatelo Venga ahí Vamos producción Muchas gracias Bueno Miraría Parilla Muchas gracias Y tú has visto esto Esto está editado ¿Vale? Ahora lo voy a hacer Sin editar Sin editar Yo te estaría hablando así Haría Producción Échatelo Cojo el móvil Cojo el móvil Lo tiro Lo cojo Y ya está Y digo Gracias producción Pero claro Esto ha sido sin editar Cuando meto los cortes Los cambios de cámara Pues da la sensación De fluidez ¿No? Es maravilloso Es que esto es magia El zorrete Abel Zafrilla Pregunta lo siguiente Viendo el físico Que va a sacar Ángel Siete Real ¿Te hará replantearte Tu escepticismo Con ¿Culturismo natural? ¿No? ¿Culturismo natural? ¿Escuela? No ¿Culturismo? Vamos a hablar Tenemos que hablar Siéntense Ángel Siete Real Por momentos Por ejemplo En su intro Saca a veces Unos físicos Unos hombros Que digo yo Esto está roto Ángel Siete Real Por momentos Saca unos físicos Que tú coges El manual de chuzado Y dices Ángel Aquí pasa algo Tenemos que hablar De verdad que a veces Nos muestra unos hombros Que a mí me explota la cabeza Pero Si Ángel Siete Real Nos fallase Yo pierdo la esperanza En el mundo Yo confío En Ángel Siete Real Y A nivel personal Esto de tu intuición De lo que le conozco Yo pongo la mano En el fuego por él Pues si nos falla Ángel Siete Real El mundo se va a la mierda Ahora El hecho de que Él presente un físico De la hostia Yo perderé Mi posición Como escéptico Número uno Del culturismo natural Es que aquí hay que hacer Varios incisos Yo no soy escéptico A todos los niveles Yo creo que Dentro del culturismo natural Habrá algún tramposo Pero en general Quiero entender Que la mayoría Hacen las cosas bien Porque es muy triste Ganar en un sitio Haciendo trampas Y que estás ganando Un trofeo Nadie se gana la vida Entonces Si alguien de verdad Se plantea hacer trampas Para ganar La aprobación social Que es lo único que consigues Porque sales en Instagram Con la puta copita Que aún así lo sabrá Pero yo que sé Pues están todos rotos Macho No sé Yo pienso que no Que la mayoría van bien No están rotos Pero Algunos se colará Algunos que Es para hablar con él ¿Qué haces haciendo trampas ahí? Que haga trampas alguien Y gane mucho dinero Pues bueno El dinero Pues bueno Pues es lo que tiene Pero para una copa Si es que encima En este tipo de deportes Tú eres el que pierdes dinero Que si la asociación Que si desplazamiento Que si hotel Que si no sé qué La gente pierde dinero Es que eso es un hobby Entonces pues bueno No sé Cuando yo soy escéptico Que supongo que te referirás Con la escuela de culturismo natural No con todos Con alguno Con los más punteros Bueno con algún tipo de cosas Es por varios factores No es solo por un físico Que diga ¿Qué ha pasado ahí? No, no, no Es por varios factores Pero bueno Que esto ya lo he explicado muchas veces Entonces Me quedaré igual Sinceramente Me quedaré igual ¿Que Ángel Siete Real Va a sacar un fisicazo? Lo sé Llevan muchos años con un fisicazo Pero yo me quedaré igual ¿Por qué? Porque soy escéptico a veces No solo por un físico Sino por ciertos comportamientos Ciertas cosas Pero bueno Que esto lo hemos hablado muchas veces Pero ser escéptico Esto hay que dejarlo claro Ser escéptico es ser un poco como que Como que no te mojas en verdad Porque claro Tú dices soy escéptico Y deja entrever Como que realmente Piensas mal de ellos Y en verdad muchas veces es Simplemente que tienes tantas dudas Que prefieres no posicionarte Pues porque Si les crees Tengo la cosa De que me pueden mentir Y a mí no me gusta que me mientan Entonces como cabe la posibilidad De que me puedan estar mintiendo Pues mira Me quedo aquí Y a tomar por culo Entonces es un poco como de protección Prefiero no poner la mano en el fuego Por gente que me genera dudas Y ya está Seguimos que me estoy enrollando El zorrete Hernán Rou Pregunta lo siguiente Que te corten una pierna Que te corten una pierna o un brazo Pregunta muy fácil Que me corten un brazo Si tengo una mierda torso Pues que me quiten un brazo Las piernas es lo único que tengo decente ¿Cómo me vas a quitar una, hombre? Que me corten un brazo Total Tengo torso de prepuber Ahora en serio Aunque tuviera buenos brazos Y buen torso Diría que prefiero Que me corten un brazo Porque yo creo que Que me apañaría más Con un solo brazo Y en cambio puedo andar bien Si, yo prefiero las dos piernas En general Y en mi caso Pues bueno Como tengo mejores piernas Que torso Pues déjame lo que Lo que está medianamente bien No, no me quiten lo bueno El zorrete Manu Pereira 6 Pregunta lo siguiente ¿Alguna vez has estado en una pelea? ¿Nos puedes contar la anécdota? Si así fue Pues en una no He estado en varias Porque Papi Zorro Era un poco intrépido Se me calentaba la tostada Un poco rápido A mí lo que me ocurrió En la adolescencia Fue que yo me apunté Con 16 años A practicar el noble arte Del boxeo Ay, bing, na Los ganchos Venga, va El ya Venga, ya Largo Venga, bing Va, bing, va Paro ya Entonces, pues claro Practiqué desde los 16 Hasta los 19 Y bueno, pues Eso es como darle Una escopeta A un mono Un chaval Con esa edad Esas hormonas Y que sabe, pues Joder, que tiene cierta confianza Porque te juega con la distancia Con las piernas Y te mete un directo derecha A la contra Pues sí Pues me metía en peleas Y sí Pues como anécdotas Pues mira La última vez que me peleé Jugué con la distancia Del tío todo el rato Le daba la sensación De que me tenía como Acerca O Me tenía como dentro De su posibilidad De alcance Pero yo todo el rato Estaba, pues eso Le daba la sensación De que me tenía Me tenía para golpear Pero yo iba jugando Con la distancia hacia atrás Él en cambio Se iba precipitando Me perseguía Me perseguía Me perseguía Entonces pues yo le tenía Porque fue el que empezó Empezó todo él Yo no quería problemas Era una noche vieja Estábamos todos de buenas Pero este tío Quería bronca Elzorretesalmorejo.art Pregunta lo siguiente Ahora que lo petas ¿Cómo identificas a la peña De buena vibra Del interesado Interesada De turno? A ver, pequeño inciso Me va relativamente bien Vamos a calmarnos Porque muchas veces Me habláis como si yo fuera aquí Eminem Os podéis calmar Que yo soy un señor Cualquiera de la calle Me va bien Todos estamos muy contentos Yo estoy en plan Despiértenme Estoy viviendo un sueño Pero calmaos un poco Que tampoco la gente Se puede acercar a mí Por interés Porque tampoco pueden sacar mucho Como no quieran sangre O un pulmón Pero no te creas Que pueden sacar mucho más Torrete Se han acercado personas Por interés Pero sobre todo Rollo redes sociales ¿No? Intentar colaboraciones Muy forzadas Muy pues a lo mejor Persona con la que nunca has hablado Y de primeras No te dice ni ola Te dice Oye ¿Quieres hacer una colaboración? Y es como Espérate, espérate, espérate Yo hago colaboraciones Con la gente Con la que me llevo bien Me acabas de abrir Por primera vez No me sigues en Instagram Siquiera Y ya me estás pidiendo Cálmate Hay muchas personas Que van así A cuchillo Entonces pues bueno A esas les hago así Venga Ha congelado Te me calmas Yo suelo colaborar Con personas Con las que me llevo bien Con las que disfruto Y con las que creo Que hay cierto equilibrio Si que es verdad Que he colaborado Con personas Que a lo mejor Tenían muchísima menos repercusión Y en ese sentido Ellos como que Obtenían mucho de mí Por esa colaboración En el sentido de difusión Y yo de ellos Muy poco Pero no me ha importado Pues porque a lo mejor Tenía buena amistad Pero Lo ideal sería Si tú no tienes amistad Con alguien Y vas a hacer una colaboración Lo lógico es que sea equilibrado Quiero decir No tiene sentido Que un canal de un millón De seguidores Colabore con uno de mil Porque no es No hay reciprocidad Ahí Uno le va a dar Mucha visibilidad Y el otro No le va a dar nada Esas colaboraciones Tampoco son justas Del todo Entonces pues las personas Interesadas Normalmente son muy descaradas Van así de primeras Y te piden Y no han hablado Nunca contigo Y ni siquiera te siguen Y yo cojo Al congelador Y seguimos trabajando Os puedo poner un ejemplo Muy bueno Porque recientemente Me llevo muy bien Con una persona Que tiene un canal Pues bastante más pequeño Que el de Padre Zorro Y no tengo ningún problema En mencionarle Y de hecho yo a él le digo Que estoy como loco De ganas Por hacer vídeos con él Porque sé que me lo voy a pasar bien Y el canal se llama así Y él dice que lo digo mal Pero yo lo digo Como me sale de los huevos El canal es así I'm a hibor Dice que lo digo mal Es posible que lo diga mal Me ha intentado corregir Me suda lo abajo ¿Vale? I'm a hibor Es una persona Que lleva mucho tiempo Hablando conmigo Que jamás de los jamases Me ha pedido nada Jamás de los jamases Se le ha visto Ningún tipo de plumero Una buena relación No hemos forzado nada Súper orgánico todo Y pues mira Pues en este caso Me da igual Que tenga pues eso Los seguidores que tiene O estoy hablando aquí Como si fuese una mierda Pero bueno Ya sabéis Los números Que me da exactamente igual El zorrete Juan Guión bajo Carlos Guión bajo A Guión bajo S ¿Te puedes calmar? Pregunta lo siguiente ¿Por qué ella solo quiere Cerrar cajones Si no me quiere? Esto es bastante raro En mi experiencia Yo he tenido amigas Con derecho a roce Pero normalmente Digamos que ese acuerdo Fue más bien pactado Por mi parte Es como que ellas A lo mejor Me están empezando a conocer Para algo más Y yo llego a un punto En el que dije Espérate ¿Qué tal si somos amigos Con derecho a roce? Pero nada más Y ella Bueno Vale Pero hacemos planes Y tú Bueno Ya me entiendes En mi caso La mayoría de veces Si he tenido algún tipo De pacto De estos Con una bella dama Ha sido más bien Por mi parte Porque ellas normalmente Siempre han querido Pues un poquito más De implicación emocional Y digamos que aquí El machirulo Pues ha puesto un poco más De implicación física Es que me van a cancelar En estos vídeos Que me dejan ser yo mismo Busco la cancelación permanente Entonces Que te haya ocurrido esto Pues no sé Si a ti te gusta ella Es una putada ¿Para qué nos vamos a mentir? Porque si te has metido Ya en el congelador De solo Cerrar cajones Es muy probable Que no salgas de ahí Te lo digo también De verdad Ahora bien Si no te importa Pues yo que sé Si disfrutáis los dos Y los dos tenéis claro Que bueno Pues eso Cerrar cajones Y cada uno duerme en su casa Pues yo que sé Pues disfrutad Y ya está Que vamos a morir un día ¿Sabes? El torrete farfán Guión bajo raza Pregunta lo siguiente ¿Te cuesta mucho ligar Con las féminas Siendo calvo O es un plus? Es que ¿Cómo os interesan Estas preguntas? A ver Señores Por favor Es indiferente Básicamente es indiferente ¿Habrá alguna rarita Por ahí Que diga A lo mejor Pues mira Yo es que con calvos No puedo Yo no he conocido Ningún así Entonces en mi caso De cuando iba con pelo Por la vida Por ahí Con el coche a tope Ahora Yo no he notado Diferencia La verdad Sí que es verdad Que hay un poco de mito Con los calvos con barba ¿No? Alguna mujer sí que me ha comentado En plan Los calvos con barba En la cama Cerréis el cajón Bien Lo dejáis bien Cerrado Y hombre No te voy a decir que no Porque sería tirar piedras En mi tejado Pero hay un poco de mito ¿No? Como que los Como que tenemos más Poder chechual Entonces hay algunas Que sí que les gusta Especialmente Los calvos con barba Pero en general Yo diría que bueno Que casi todas Les es indiferente Yo creo El zorrete de Pull Up Boy Creo que este Lo saqué en la otra Este siempre sale Madre mía Sigue siendo amigo De Batman Science El emperador Vale Esto me lo estoy inventando De la ciencia O como es su relación Actual Actual Todo lo que empieza por Ac A ver Sí que es verdad Que me tuvo en el congelador Pero además Merecido O sea Yo estaba en el congelador Pensando Tengo que estar aquí Cartigado Pero como le metí Unas buenas zapatillas Voladoras Hace poco A Audiofit Que es la competencia De Enfav Pues yo creo Que le ha gustado En general A la chupipanda Yo creo que esto Le ha gustado mucho Se ha revalorizado Su Enfav De nada Hijos de puta El que es Mahometano Entonces A raíz de eso Y de decir Unas bonitas palabras Hacia su persona En un vídeo Y de hablar en privado Me ha dicho Que me ha sacado El congelador Pero es que tampoco Me tuvo como tal Así que es verdad Que a lo mejor Estaba un poquito Más en plan Papi Zorro Últimamente Está un poco Como que Como que me quiere Metir con la guadaña Entonces tenía la cosa De que Pues eso Que le estaba dando De hostias Así de gratis Pero Estamos muy bien A día de hoy En eco No me metas Al congelador El Torrete García Juan pregunta Lo siguiente ¿Tienes algún carnet O algo parecido Para manejar Con tanta facha Saludos Desde Argentina Es La hostia Que tengamos El mismo idioma Y aún así No te haya entendido Puedo presuponer Lo que ha querido decir Pero no lo tengo claro Hablando El mismo idioma Me encanta Un saludo Para todos los Torretes Argentinos Creo Que quiere decir Que es como Que tengo flow ¿No? Entonces Que si tengo algún carnet Es que no tengo Ni puta idea Para manejar Tanta facha ¿No? Fachada Que es que Estoy suponiendo Que no lo sé Torretes Argentinos Por favor Traduzcan ¿Vale? Yo entiendo Que se refiere a eso Que si tengo algún carnet O sea que es un piropo Si tengo algún carnet Para tanto flow Que desprendo flow Vomito flow Se me cae el flow Pues no No tengo ningún carnet Simplemente Mis padres me hicieron Como me hicieron Medio roto Gracias por el piropo Si has querido decir eso Lo mismo me ha insultado Pregunta lo siguiente ¿Por qué no tienes mascotas? Pues buena pregunta Y eso que me encantan Los perretes Y los gatetes Me vuelven loco Sería gatitos Yo he tenido un perro Durante 17 años Y le he querido Como un hermano De hecho Le tuve que llevar Yo en brazos A sacrificar Porque ya estaba muy mayor Y lo estaba pasando Francamente mal Le llevé yo en brazos Y fui llorando Como no he llorado En mi vida Ninguna bella dama Ha tenido el privilegio De que yo llorase Tanto por ella He llorado Lo máximo posible Por ese animal Yo en brazos Entrando en la veterinaria Sabiendo que le vamos A sacrificar Mira que me pongo a llorar Y le llevé Le dije No podía ni hablar Porque estaba llorando Como un niño Y tenía 25 años Que no era un niño Pero estaba llorando Como una mala arena Entonces Yo he tenido un animal Sé lo que es tener un animal Sé que hay que darle Unas buenas condiciones Y sé que hay que ser Una persona muy responsable Entonces Dicho esto Y sabiendo esto Sabiendo que ahora viajo Que si voy a hacer entrevista Que si voy a hacer no sé qué Que si no tengo ni tiempo para mí Pues creo que no es el mejor momento Para tener un animal Teniendo en cuenta Pues eso La atención que requiere Por eso Pero algún día Llevaré un estilo de vida Más calmado Y tendré Pues 27 gatos Y 37 perros Y se matarán entre ellos El zorrete Felipe Oteizán Pregunta Lo siguiente Al conocer un chico ¿Al conocer un chico o chica Das a conocer A qué te dedicas O prefieres esperar Interesados Interesadas Seguís empeñados En que sea Eminen Señores Que no soy Eminen Que la gente No se puede aprovechar de mí Si soy un señor cualquiera De la calle Ahora bien Sí que es posible Que algo Pues de interés Pueda generar Pues yo que sé Seguramente algo sí No vamos a ser tampoco Falsos y humildes ¿No? Si te va bastante bien Y tienes difusión Pues sí Es posible que haya gente Que se piense Que tienes ahí un Lamborghini Y tengo un coche De 15 años Más viejo que suena Eso que parece un tractor Pero puede que alguno piense Que tengo Lamborghinis Ojalá Yo si quiero conocer A una chica Para algo serio La verdad es que prefiero Que conozca primero Pues a Sier ¿No? No mi alter ego Pico No mi trabajo En las redes Mi personaje Como quieras llamar Prefiero mil veces Sí que es verdad Que muchas veces Pues bueno Se cambian un poco Los papeles Me conocen primero por Pico Y luego me empiezan a conocer Como a Sier La cosa es Que una u otra Siempre que interactúo Con una chica Le digo por favor Olvídate A Sier Y fulanita de tal Punto Porque sí Porque me parece mucho más sano Y porque creo que es importante Diferenciar tu trabajo De tu vida personal Y tu verdadero yo Entonces pues eso Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Hemos echado aquí El rato en familia Un viernes noche De chill Como debe ser Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo He hecho saludo Y hasta luego Saludo Saludo Saludos 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 Saludos